Yalitza Aparicio ha sido nominada a los premios Ariel a pesar del boicot que organizaban actrices mexicanas en su contra. Durante su nominación al premio Oscar como mejor actriz por su participación en la película Roma, Yalitza Aparicio estuvo envuelta en polémica debido a que se señaló que un grupo de actrices mexicanas planeaban un boicot en su contra para que no pudiera ser nominada a los premios Ariel debido a su inexperiencia como actriz. Yalitza Aparicio es nominada al Oscar Todo comenzó cuando Rosana Barro, coordinadora de invitados en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, reveló la existencia de un chat en el cual las actrices planeaban una petición hacia la academia para que Yalitza no fuera nominada. A pesar del escándalo en redes sociales por el que varias actrices tuvieron que desmentir dichas acusaciones, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció recientemente que Yalitza sería nominada en la categoría de Mejor Actriz, además de que la cinta de Alfonso Cuarón estaría nominada en 15 categorías más. Por su parte Marina de Tavira quien también estuvo nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto, también ha sido nominada en la categoría de Mejor Actuación Femenina. Los premios Ariel serán celebrados el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional.